Ya FM, Ya FM, Ya FM, Impactante ¿Qué tal? Sean bienvenidos a www.ya.fm Tenemos que platicar de cine, cine impactante Esta vez nos toca redeseñar un poco de la película Mordercay Protagonizada por Johnny Depp, Evo McGregor y Winnie Patrol Está basada en una obra literaria muy importante de inglesa Y es dirigida por el realizador que hizo la película de Ángeles y Demonios ¿Qué podemos esperar de esta cinta? Bueno, sencillamente que es la historia de Mordercay Un empresario que se vale de su carisma para obtener todo lo que él quiere Lo interesante aquí es que anda buscando una pieza arqueológica Una pintura específicamente que tiene cierto valor Porque le puede dar la clave para encontrar oro escondido de los nazis Es una película entretenida, no es para toda la familia Hago la aclaración, es para mayores de 12 años Pero si quieren pasar un momento divertido y ver a Johnny Depp en otra faceta No ser como siempre, le recomendamos al 100 porcierto cine impactante de Mordercay Nos vemos en la siguiente recomendación de cine impactante aquí en www.ya.fm Tu efendi Who knows This may be a customary greeting in America I don't know Spend... A little time will get